Hace unos 10 días aproximadamente estuvo con nosotros y te habrás acordado y la habrás visto la nota una gran artista, la señora Viveca Rosa, que nos vino a contar por ejemplo de su trabajo este trabajo que se ha hecho con otros cantantes, músicos de la provincia de San Luis y ella te mostró a través de nosotros el video que realizó en Buenos Aires ahora en esta parte te va a estar contando de la Virgen Puntana, de la Virgen Puntana lo que significa, lo que se le ha realizado a la Virgen Puntana y también a la Virgen de Sanjitas ¿te acordás ese hecho que sucedió en el año 2011 allá por el 12 de noviembre donde fallecieron varios niños en ese terrible accidente? bueno, nos cuenta Viveca Rosa de la Virgen Puntana y también la Virgen de Sanjitas a la pintura a la pintura, exactamente contame de lo que hiciste en su momento que te pidió el obispo con respecto a la Virgen de Sanjitas y contame también de la Virgen Puntana bueno, la Virgen Puntana y la Virgen de Sanjitas, yo siempre que explico hablo de las dos porque como que una conlleva a la otra, porque es la misma Virgen claro ¿cuál es la diferencia? en una oportunidad, conversando con Monseñor Martín, Pedro Daniel Martínez pero ya le digo, Monseñor, qué bueno sería hacer una obra que esté ubicada en la entrada de cualquier punto importante de nuestra provincia y que le dé un saludo cristiano a todo aquel que ingresa o que ingresa de nuestra provincia ese era el fin, ese era el objetivo de la Virgen Puntana entonces, bueno, le pareció muy apropiado el hecho de buscar una advocación como hay tantas advocaciones esta no es una Virgen que se le haya parecido a nadie no es que ha hecho milagros no, 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 es una advocación así como existe la Virgen de los Dolores sí, sí, seguro bueno, es una Virgen la idea es que la Virgen esté represente a la mujer de la provincia de San Luis por eso está vestida de paisana tiene un humilde traje de paisana de color blanco con florcita celeste, tiene detallitos celestes tiene un manto su manto es un poncho blanco que tiene una guarda pampa celeste en el extremo inferior y tiene una mano en el corazón y la otra extendida y en esta mano extendida recibe un ramillete de frutos de piquillín chauchas de algarrobo y flores de retamo que son entregadas a su vez por un matrimonio de paisanos que representa la familia puntana o la familia de la provincia de San Luis una nenita que le ha sacado a su mamá de la canasta que llevan con las ofrendas para la misa ellos están hincados al pie de la Virgen porque la Virgen se les aparece en medio del campo cuando van a misa y la nena ha extraído de la canasta y le está dando a la Virgen y la Virgen recibe de las manos de la niña con toda su ternura y la humildad y la simpleza de la pureza de una niña a este cuadro lo acompaña un cactus muy alto que está atrás de la Virgen y simbolizando que el camino al cielo es espinoso y es arduo y a la par también, además que simboliza la flora de nuestra provincia y a la par hay un venado en una posición como asombrado e inocente pero también sorprendido a la fauna esto está ubicado en la isla de Servicio de Desaguadero en la entrada entre el límite de San Luis y Mendoza tuvimos la buena predisposición del intendente de la isla que es el señor Ramón Frade con quien si no hubiésemos tenido su gestión económica no se hubiese podido materializar esta obra esta obra yo hice todos los diseños, todos los dibujos hablamos con personas que están en el tema como es ejemplo Leonardo Irusta de la Academia Razas de mi Pueblo con él hablamos como tenía que estar vestido el paisano inclusive si ustedes observan el paisano la cara es la cara de Leo Irusta se tomó ese modelo como referente y la materialización escultórica tuvimos que recurrir a un escultor que realmente pudiera representar de manera hiperrealista los dibujos y los diseños que se habían llevado que los había hecho aquí con mucho respeto y mucho, lo digo, y con la anuencia del señor ministro del señor obispo, ministro de la iglesia bueno, quien lo hizo fue Fernando Pugliese simultáneamente digo, nace la Virgen de Sanjita porque cuando yo estaba haciendo estos dibujos de la Virgen Puntana me dice el obispo Viveca me dice el señor obispo yo necesitaría que hiciéramos algo para recordar que no pase este hecho sucedido en Sanjita como algo y no nos deje nada entonces, para que esto siga vivo siempre entonces, fue una realmente, yo confieso fue la obra para mí más importante que yo he tenido es la Virgen de Sanjita la Virgen de Puntana es una cosa ya te voy a contar lo que fue la experiencia de haber cruzado con la Virgen Puntana toda la provincia pero la Virgen de Sanjitas no tiene más de 20 centímetros yo hice el dibujo y le llevo las dos obras al obispo la Virgen Puntana y la Virgen de Sanjitas es la misma Virgen Puntana sino que está hincada en las vías del tren recibiendo 8 pajaritos 2 calandrias y 6 pititorras las calandrias las simbolizan a las docentes y las pititorras a las niñas son las y las calandrias y las pititorras de asignación de pájaros con nombres femeninos porque son todas eran niñas y las señoritas la vice directora y la catequista cada uno de estos pajaritos también llevan los mismos frutos que lleva la familia Puntana frutos de piquillín y chauchas de algarrobo simbolizando que en ese momento las niñas al momento de este encuentro con la Virgen también iban a llevar ofrendas a niños de esa localidad yo no quiero volver a decir un hecho trágico porque para mí quiero representar a través de este dibujo la idea del obispo y mi idea personal fue cambiar esta visión sino representar el momento sublime en que las niñas tienen el encuentro con su madre llamémosle Virgen Puntana o Madre de Dios yo quiero que la gente sepa que yo lo hice con todo el amor del mundo con todo el respeto del mundo con toda la seriedad y con mucho miedo a no ofender y que le llegue a los papás de la mejor manera posible que la obra pudiera calmar un poquitito esta separación tan dura tan trágica y les confieso que cuando lo presentamos en la catedral el día 2 de noviembre porque Monseñor tiene todos los dos de cada mes presenta esta obra que está hecha en una gigantografía la presenta en la catedral y siempre reparte todos los meses todos los meses los días 2 de cada mes se presenta en la catedral fue el 2 de noviembre el accidente el año pasado presentamos una mayólica la hicimos con los papás hicimos unos cerámicos esmaltados con la misma imagen porque hubo una mamá perdón una abuela que soñaba con la virgen que soñaba con la virgen y cuando conoció la virgen de Sanjitas que la presentamos precisamente el 2 de noviembre en la catedral el ante año pasado la abuela se me acercó llorando y me dijo Viveca esta es la virgen que yo sueño yo no sueño otras virgen es esta que emocionante con la cabeza miren te digo que se me puso la piel de gallina porque no podía creer lo que me estaba contando esta mujer y ella la virgen le pedía estar en el policlínico en ese lugar donde también habían recibido y habían atendido a todas las niñas accidentadas entonces a través de este pedido con los papás hicimos una mayórica que está está expuesta en la sala de pediatría allí la colocamos el año pasado bueno lo que te iba a decir de la virgen puntana la hizo pugliese en Buenos Aires y aprovechando de que estaba en Buenos Aires pedimos autorización recibió bendición el 22 de diciembre en la catedral metropolitana con el padre Luis Buso que es la persona que es sucesora de Bergoglio él le dio la bendición en la catedral metropolitana a nuestra madre la virgen puntana de allí la trajimos y llegó a justo dará en caravana fue miren una ceremonia increíble porque llovía y sin embargo cuando nosotros sacábamos la virgen yo le decía César me da no sé qué llevar la virgen expuesta en la camioneta no hay me da no sé qué porque es la virgen y no la estamos no la protegemos con nada y está lloviendo y subíamos la virgen en la camioneta salíamos salimos de justo dará no cayó una gota llegamos a Villa Mercedes un nacimiento fue tremendamente emotivo pasar por la calle Angosta pasar por el colegio el colegio Sagrado Corazón el colegio donde yo me crié ver a la rectora del colegio a la ex rectora la madre Flora emocionada llorando por una obra en la cual yo era autora nunca me imaginé semejante magnitud y que me iba a movilizar el corazón de tal manera quebré el llanto en el Sagrado Corazón quebré el llanto en la iglesia del Sagrado Corazón cuando sonaban las campanas cuando fue recibida en la municipalidad cuando la trajimos a la iglesia de las Mercedes que la virgen entró que el maestro y amigo Raúl Díaz junto con otros grandes de la guitarra la recibieron y la virgen entra a la iglesia de las Mercedes con la calle Angosta ay miren no, no ustedes miren no, no créanme nos habían prometido imágenes y te las vamos a pedir a las imágenes sí pero detrás porque las vamos a pedir exactamente de allí fuimos a Juan Llerena y Juan Llerena la toma pero créeme llovía subíamos la virgen desde aquí nos despidió una tropilla hasta la ruta claro dejaba de llover una cosa increíble y así llegamos hasta la catedral de San Luis que estaba la escuela de Monaguillos el obispo el colegio Santa María ese día durmió la virgen en la catedral al otro día la llevamos hasta la isla del desaguadero y te cuento una incidencia llegamos y me dice el intendente Ramón se viveca tengo terror de algo yo después te voy a contar que cuando termine la ceremonia te cuento allí nos esperaba una tropilla bueno fue maravilloso el acto colocamos a la virgen en la gruta se la arjó chaparrón pero fue un diluvio termina esta ceremonia y me dice Ramón yo lo que tenía terror de que algo sucediera y la virgen no llegaba si no llegaba a la gruta esos designios de Dios que uno piensa lo mejor que la virgen no iba a querer llegar a desaguadero fue maravilloso vivir ese momento ha sido tremendo vamos a vamos a